Mis fuentes me dicen que Dionisio Estrada organizó esta serenata a la América. ¿No está por ahí Dionisio? Sí, lo hicimos temprano, allá atrásito. Miren nada más, qué chulada. Cata Domínguez y Jardine. ¿Sabe especial enfrentar a la América en la primera jornada del torneo? Sí, claro, porque sabemos el equipo que es, sabemos que es el actual campeón. ¿Bicampeón? Exacto, bicampeón. Y sabemos qué institución es. Pero bueno, más allá de eso, nosotros revertir del torneo pasado, creo que dejarlo allá atrás. Y ahorita vivir el presente, creo que hemos estado en esta pretemporada trabajando fuerte para llegar bien en la primera fecha y más que bien que contra la América. Creo que hacer bien nuestro trabajo para poder ganar el día de mañana. Imagino que en 90% de las ligas por mundo afuera, las ligas importantes, si miramos, el calendario te da exactamente el día que tú empiezas y el día que terminan las competiciones. Esto vale para todos. Probablemente todos los equipos están en un mismo nivel de preparación física, de preparación tática. Esto te nivela, te deja más igual las condiciones. Lo que pasa aquí, que es el formato de la liguilla, que es muy bueno en muchas cosas, pero te desregula completamente este tema. Entonces, en cuanto a equipos que salen de vacaciones en el día uno de la liguilla, tú empiezas la otra temporada volando. Esta es la verdad. Entonces, esto pasó con muchos clubes. No por acaso, si tú miras bien el torneo pasado, las equipos que empezaron muy bien el torneo fueron las equipos que salieron muy temprano en la liguilla o no se quiera estuvar en la liguilla. Pues tiene toda la razón André Yardine. Estamos hablando de que es el 5 de julio que está empezando la liga. ¿André qué, perdón? Yardine. Yardine más tropicalizado. Perdón, es que no, no, no. Pero bueno. Jardinero, hombre, jardinero. 5 de julio está arrancando la liga. Es muy temprano, pero tiene una explicación muy clara. Es la única forma de que quepa todo en este semestre porque vas a parar todo el mes de agosto y tienes además, Héctor, una liguilla que incrustar al final. Entonces, es muy temprano. Y play-in también, hay que meter play-in también para pagarle a los equipos lo que queda de la pandemia. Y además arranca el torneo en plena Copa América para que nos dejemos de hablar del fracaso de la selección y nos metamos en el torneo. Y lo planean bien, no creas que... Por lo que vimos hoy, el torneo va a empezar flojo, el ambiente no está precisamente de lo mejor entre la afición por lo que pasó. Con la selección mexicana. Los equipos con los que arrancan, en otras ligas arranca el campeón, vamos, de una vez. No, ahorita, los puros cháfaros, los de mero bajos. O sea, seis que no calificaron a la liguilla fueron hoy. Bueno, y los partidos lamentables. No, lamentables. En ritmo, lentos, sin intensidad, imprecisos, sin velocidad, sin caro. Pero la información, además, no sabes tus altas y bajas del todo. Todavía no, todavía no hay registros. Y en cuanto empiezan a tomar un poquito de calorcito, fecha cuatro, vámonos, se suspende. Vámonos, Estados Unidos. Parece una comparación innecesaria o malintencionada, pero no lo es en este caso. Pero sí, la verdad es que tú observas el Alemania, España, o los partidos de la Copa América. Bueno, el de hoy, Beto, el de hoy, Canadá, Venezuela. Qué lentitud, qué dependería, qué falta de técnicas. No podemos compararlo. No, claro, no se puede comparar. Digo, entendemos que es un nivel distinto y además es, pero, la primera fecha. Sí, está empezando. Me imaginé que por ahí iba a decir, ¿cómo es la primera fecha? El jugador todavía está metiéndose, está frío. Es normal. ¿Pero qué esperamos? Si es un cambio drástico. Y no lo comparemos con la Eurocopa. Yo nada más lo, yo tenía, yo nada más, yo hoy tenía en la pantalla el Canadá por un lado y el de Querétaro por el otro. ¿Estabas viendo los dos? Los dos así. ¿Cómo le hacías? ¿Visco? Pues no sé. Uno con un ojo y otro con el otro. Exactamente, un ojo al gato y otro al garabato, dicen. ¿No? Y la verdad, rompe a los ojos la velocidad con que se jugaba el Querétaro y con lo que estaban jugando en el ida y vuelta Venezuela y Canadá. Pero, a ver, si estás hablando, la Copa América para mí ha tenido muy buen nivel, muy buen nivel, hay muy buenos partidos. Inclusive yo te diría, el de Canadá, Argentina no tanto. El de Canadá hoy contra Venezuela es un nivel altísimo. Ecuador, el partido que le hizo el día de ayer. Tampoco podemos comparar con los partidos Portugal-Francia, España-Alemania. Es imposible. Y en la fecha 1 en México sabemos cómo es. No esperemos otra cosa. Nos ubica en la realidad. Bueno, es la verdad. Y en nuestra realidad, es cierto. Ahora, con respecto al San Luis, que por cierto, Pichini se apellide el italiano que va a jugar con el Cata. Ahí en la defensa central, la flamante contratación del equipo de San Luis, que por cierto, vino a menos dramáticamente en el torneo anterior, después de una muy buena campaña en la antepasada. Y Torrent se va a presentar como técnico del equipo del San Luis frente a la América. Ahora, ¿qué no ha pasado siempre que el que llega más lejos en un torneo pues tiene menos tiempo de descanso para el siguiente? Pues sí. Siempre. Así es. La América arrancó sus entrenamientos de pretemporada, 19 de junio. En casi dos semanas va a arrancar su primer partido. ¿Cuándo empezó Tijuana? No, no, no. Por lo menos tres semanas antes. Claro. Es normal. Yo no le restaría valor a lo que dice Yardine. Porque tiene toda la razón. Y no podemos acostumbrarnos a que se pisotee de esa forma el calendario. Y dijeras, ¿es porque entonces estamos recibiendo algo muy valioso en lo deportivo? No. ¿Es porque entonces se están llenando de recursos los equipos? Pues creo que tampoco. Y lo dijo Jesús Martínez en la Liga Liscop pasada. El que esté pasando ya por segundo año consecutivo, no nos podemos acostumbrar a eso, de verdad, porque no estamos recibiendo nada valioso a cambio. Honestamente, ni en lo deportivo ni en lo económico. La cosa es que te quejas tú, se queja Beto, se queja Héctor, se queja Paco, se queja Yardine, me quejo yo. Y ellos, no les interesa, no les importa. Hacemos el calendario de acuerdo a nuestros intereses económicos más que deportivos y que se quejen lo que quieran. Si quieren y si no también, es nuestra liga. Siente tu liga, dicen por ahí. Bueno, no es siente tu liga, es nuestra liga. Lo que hizo establecer. ¿Qué tanto va a sufrir? Yo creo que estamos de acuerdo o tenemos ahí más o menos un consenso. ¿Qué tanto va a sufrir América en el inicio del torneo por tantas bajas? No, yo creo que no. Yo creo que, a ver, primero, lo de Yardine es destacadísimo. Final que juega, final que gana. Dos de liga y ahora la... Supercopa. Supercopa, como le quieras llamar. A Tigres. Le ha dado un salto de calidad a la América. Que a la América no le hace falta por el tamaño de institución que es, pero es un tipo ganador en toda la extensión de la palabra. Yo creo que va a buscar la manera, va a tapar ahí algunos huecos con gente del club o con los propios refuerzos. Sí. ¿Sabes? Si quisiera agregar algo de lo que tú decías. Yo sí creo que le hacía falta a alguien como Yardine en América. Sí. Porque el Tano Ortiz ganaba tanto como Yardine, pero le faltaba ese empujón en los partidos defensivos. El mismo Solari. El mismo Solari. El mismo Solari. Este sí da el golpe final. Totalmente. Llegó, se comprometió, inclusive la relación con la afición. Se identificó plenamente. No nos olvidemos, ¿cuánto tiempo tiene Yardine? Pareciera que tiene... Un año. Otro año. Un año. Un año. O sea, de verdad es un gran trabajo el que ha hecho Yardine. Ahora, yo sí veo menos complicado este inicio de la América que el torneo anterior. Porque quieras, tienes a Henry, tienes a Jonathan, tienes a Fidalgo. O sea, varios titulares sí van a estar disponibles. Lichnowski se va a quedar. Lichnowski a toda punta que se quede. El único que fue de la selección fue Israel Reyes, ¿no? que quizá que está en competencia. Sabemos que Quillones no iba a regresar. ¿Y quién más por ahí? Brian Rodríguez. Y Brian Rodríguez, pues no sabemos. Y el tema Malagón. Pero yo hoy América lo veo en el arranque del torneo menos incompleto que el torneo anterior. No, pero ese Malagón está ahorita enfermo. Pero está cota. Está cota. Está cota. Ese es un gran acierto. Eso es un gran acierto de la directiva, de González Iñárritu y de Santiago Baños porque no es no es que a ver está lesionado mi arquero y voy a traer alguien para que lo sustituya. No, traes a un arquero en toda la extinción de la palabra. No tengo nada contra Jiménez. No, porque Jiménez cumplía cuando entraba cumplía. Pero sí creo que la trayectoria de cota ahí queda. Y cota va a pelear por la titularidad. No, lo va a forzar a ser mejor a Malagón. Diego Valdés es el otro que no estaría por lesión también. Está de vacaciones. Otra vez lesionado. Eso ha sido algo recurrente. Vamos a ver si Erick Sánchez puede ser un recambio para esa posición de la que no tenía André Yardini al que presentaron el 16 de junio. Sí. 16 de junio y fue apenas 27 días después de que el tan Ortiz de repente anunció que se iba. Claro. Fíjate que hoy, Ciro, hoy estábamos en radio y estaba diciendo John que Elisnovski estaba pues el precio de lo que iba a ganar era muy alto y entonces que no era seguro que se quedara y tal y le llama a Emilio Descarga, le manda un mensaje, le dice no, Elisnovski se queda y lo de los 3 millones de dólares de salario es mentira. Es mucho menos que eso. A ver, mátame esta. Sí, no, no, ya dicho por el dueño del equipo. Esa fuente aquí se dice mucho que es que mis fuentes, mis fuentes. Pero a ver esa fuente qué tal. Bueno, bueno. Y ojo con el tema de Rodrigo Aguirre. Algo sabe de la América. Ojo con el tema de Rodrigo Aguirre que también está ahí en la palestra y que puede llegar. Aparentemente está muy avanzado lo de Rodrigo Aguirre. Ahora, sí, hoy el señor Azcárraga confirma que se queda pero es un hecho que al final del torneo anterior la directiva sí estaba molesta y pensaba en no contar con Elisnovski para este torneo. Bueno, el derecho de que yo quiero que se quede y entonces, ok, eres un técnico bicampeón aunque guste o no nos guste que se quede listo. Rodrigo Aguirre no cumplió del todo con Monterrey pero se anduvo lesionado. Se anduvo muy bien. Él cuando estuvo al 100 tuvo destellos muy importantes pero en el balance final sí termina quedando corto con Rígados de Monterrey. Sí, pero el cierre no lo hizo mal. No lo hizo mal. Contra Cruz Azul lo puso en apuros a Cruz Azul. Muy bien. Gracias por ver el video.